Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show Mi gente, tenía par de días sin subir video Cosa que pasan en la vida, ya ustedes saben Pero estamos aquí de vuelta y estamos super activos Y de una vez entro haciendo una video reacción de Ciencio La ley en vivo Les cuento rapidísimo que yo no tuve tiempo De ver el concierto bien El día que lanzaron el show mundial, el streaming Pero hoy mi gente vamos a disfrutar de esta canción llamada La ley de Ciencio Ya tu chave, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificación Y deja un buen comentario y un like Yo que pensé que era feliz, todo iba bien En vivo El Joel señores, ya no tendremos a Joel Pero seguimos apoyando a Ciencio Me gusta, me gusta Señores yo creo que hay un poquito de delay O sea que el audio está un poquito atrasado No sé por qué, pero noto eso Christopher Esta canción es muy bonita señores La ley, yo tuve la oportunidad de escucharla Y hacer una video reacción del audio Pero me dio copyright y tuve que quitarlo de YouTube Pero es espectacular esta canción Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Que armonía más hermosa señores Escuchen Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Guau Que acoplamiento señores Cuando entra Richard Camacho Y con esa voz de él a ropa Esa armonía Pero junto con la de los muchachos Eso se ve espectacular Buscamos la excusa perfecta Y nos vamos de aquí Es donde saliste Que sin decirme nada Yo me entiendo a tus pies Que vamos a hacer dos Dime Rompemos la ley Una y otra vez Óyeme Erick canta duro Señores Si ustedes escuchan unos perritos por ahí Discúlpenme Porque se han desacatado esos perritos Como ustedes no se pueden imaginar Me están dañando la video reacción Pero seguimos Mamá si te está buscando que te dé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo quise te dé Que duro Y si te ve Mamá si te está buscando que te dé Un beso en esa boquita Yo lo sé Guau Eso me gustó ahí Yo lo rompo la ley por ti Si me miras así No Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Si ustedes tuvieran la oportunidad De escuchar a Ciencio Cantar así Ahí 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 Que ustedes pagarían lo que sea Mi gente Que duro Me encanta Me encanta Me encanta esta canción Y también sé que a la Ciencio Le encanta muchísimo esta canción De hecho Ustedes corríganme Pero me han dicho Que esta canción Es una De las favoritas De la Ciencio Nadie tiene el control del corazón Sabemos que la guerra y el amor Sabemos que la guerra y el amor Se vale todo Se vale todo Mami Se vale todo Nadie tiene el control del corazón Sabemos que la guerra y el amor Se vale todo Señores Cuánto han aprendido Ciencio Hacer armonía Hacer melismas Hacer muchísimos juegos vocales Es increíble Wow Que duro Christopher Vele Le metió ahí Tremendo Chicas 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 Recuerden que voy a tener que quizás Modificar el video O pausar demasiado O cortarlo por copyright Recuerden eso Que quienes somos Dasheneco Yatu Chavez Duro señores Duro Ciencio Como siempre Lindísimas armonías Esta canción me encanta por eso Porque una canción Como con más Donde ellos Le dedican más a su voz O a sus voces Con las armonías Las melodías Creo que todos Desde el principio Desde Eric Que comienza a cantar Se lucen Todos En esta canción Increíble Mi gente Mi gente Ya pronto voy a estar haciendo Un giveaway Así que Espera Lo que va a estar chulísimo Y nada mi gente Ya regresé de nuevo Estamos súper activos Esto es Dasheneco Show Lo que va a estar